Hey que tal gente, bueno les esta hablando Booster en off, en voice pues despues verdad Lo que estan a punto de ver, de verdad no lo tenia planeado hacer en directo Pero me dio las circunstancias y pues pude pasarme del nivel de 2013 en modo practica Tenia muchas ganas ya de subir un video asi, asi que pues me hice dos por uno Y aparte me hice un progreso que tal vez van a ver uno un poco mas de un dia despues de haber visto este video Lo planeo subir igual, asi que pues les dejo con el fragmento de mi directo Que pues si no saben mi cuenta de twitch, pues ahi la tienen, por favor, siganme, gracias Y pues sin mas que decirles, pues los dejo con el fragmento, y ya Oh 2013 Ay son 5 minutos, es que no es poco, son 5 minutos Son 5 minutos de nivel No me hagan esto A ver que tanto podemos sobrevivir a esto Oh mira, Song ID 2013 Eh, no me he dado cuenta, no manches, que pro Ahora, salgo y vuelvo a entrar, ahi esta la song Obviamente, el logo detail Ay, ay, ay Vamos a ver 2013, no se que también vaya a salir esto Es que el inicio A ver, espérate No te checkpoints Esta muy buena, esta muy buena el nivel obviamente Ya le subí toda la, toda la, toda la song Es que la parte inicial también me gusta mucho, la verdad Ay, por favor Ahí ya se escucha Yeah, yeah Tom, 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 tom Tom, tom Ahí se escucha o no se escucha A ver, espérate Agarra esa orbe Hombre Está difícil este A ver, espérate Ahí la tengo Bueno, ahí me fue a ching Esta parte me gusta mucho Nunca pensé jugar 2013 Pero bueno ¿Soy? Dice ¿Sí? ¿Justice ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Uh? Casi 2003, la verdad yo era un niñito Chamaco, no me acuerdo mucho de eso Pero bueno No me sé la canción La letra Si, tengo que darle eso Stronger Uy A ver, dale bien ¿Por qué no? A lo bien, hombre Pam, 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 pam Aquí debo hacer algo O saltar Ah, sí Ah, pues no sé Yo no más alto Ah, ok De aquí No veo nada No veo nada Así Ok, después de ahí Ok Entendí Ok Casi Casi, casi, casi Ok Ahí le tengo que dar A eso Ahí me tengo que esperar Ok Ok Está bien 25% Ya una cuarta parte Eso me alega un poquito No tanto Pero bueno A ver Vamos para adelante Mira los portales De los 2.2 Ya están aquí Bueno Bueno Me salieron 3 orbes Bien La mejor Ran 2.4 Uy A ver Espérate Oye Me quiero hacer Por lo menos Una parte Bien A ver Ya entendí Por qué fallo ahí Ya entendí Uff Casi Yo morí en la parte De 39 Bueno Aparece ahí En el leaderboard No, no A ver ¿Dónde es el? ¿Dónde es? Quiero de verdad Ver A ver Si es que me dejas pasar Gracias Uy Esta parte Está buena Arda Pam Pam To To Mi Dream Bueno No sé cómo se pronuncia Eso bien A ver Espérate Ahora sí Deja Checo La veo Hace sueño Para Aparece Pus 2013 Superboss Neat Ok Esta parte También sé Sé cuál viene Sé cuál viene Sé cuál viene Espera Sé cuál viene Aquí Mira 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 No Así No Así no es Teal Ni Dream Ni Esperate Prop Así Uy La máquina Ok Esta parte Install 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 Installing Pa Para 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 Está bien, está bien, está bien ¿Cuál 2000 estás jugando? El 2013 Tengo que saltar también Así Uy, esta parte Hola Me hizo un 41-45, LOL No sabía que podía hacerme tanto Me hizo un 4% de run, oye, no está mal Casi A ver, espérate Ahí tengo que saltar Gracias por el dato Uy Está muy bueno el nivel, la verdad Pero yo no sé si estoy dispuesto Para jugar esto Ok, yes Ok, ya entendí Llevamos casi la mitad A ver, y ahí tengo que Hacerlo en la casa Uy, mira Justo Qué bueno Qué bueno, qué bueno lo hice Me volví blanco A ver, espérate Déjame, me entiendo bien aquí Ok Ok, ok, ok A ver Ok Ok Ok, esta parte También está muy buena Es que podría Disfrutar la canción Pero es que neta No puedo hacer Ahí se huyó Todo, todo, todo Tremendo Bueno Bueno, ahí me salté Como que medio nivel Uy, unos duales Aquí por qué me estoy muriendo Ah, ok Ok, ok ¿Cómo voy a saltar? No sé cómo rayos Hice eso A ver A ver A ver En teoría estoy de De revés Así que Ah, ok Ok Ah, bueno Me hice más Fox Satan Ah, bueno Se me fue a China A ver, espérate ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ok Bueno, se me huyó Ahí ya estamos bien Aquí ya estamos Fine Tremendo Agárrala Bien Ahí está Uy, mira Un slouter Un bicho enojado Y ya Tan, 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 tan Tan, tan Uy, eso está chido Es que está muy bueno El nivel Como pa' que yo lo juegue A ver A ver, espérate Deja que me entienda bien Qué tengo que hacer Y qué no tengo que hacer A ver Ok, hay una orbe negra Vamos a darle Cualquier cosa Ok, así Sí estaba bien Esa no la tengo que dar Ah, ok, ok, ok Entendí Uy Su friega Es que este nivel Es un Una revoltura mental Aquí A ver, espérate Déjame, entiendo Ok Ok A ver A ver Puedo ir en teoría No puedo Sí No, no puedo Tengo que Hacer Así Así Si no Si no No, no, no Ah, eso tenía que hacer Ok, está bien Va, 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 va Yo confío Ah Hazlo bien Ok, ahí baja Genial Genial Ok, ahí Aquí tengo que saltar Aquí tengo que saltar Ah, bueno Ahí decía que no Pero sí era Genial Mira todo lo que me he esquivado No manches Con 2013 Me va a pasar mucho Eso Uy, uy, uy A ver Aquí tengo que saltar Ok Salto Y ahí salto Ok Esta parte me gusta Ok Esta parte está Está chida Pan, 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 pan Paran Ay, la máquina Me saltó una dash Solo aquí Me saltó una dash Aquí No, aquí Ahí era una dash Bueno, igual no importaba Tampoco tanto Por favor Uy Está piol esta parte Oye Uy Ya llegamos a los 80 Ya llegamos a los 80 Oye, espérate Espérate Pam, 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 pam A ver, espérate Quiero hacerme por lo menos un 80 100 Bueno, por lo menos ver Cómo es el 80 100 Ok, aquí Ahí Ahí Cuando llegue Que voy a morirme Pam, 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 pam Ahí contra que me pegué Ah, bueno Ya vi Ah, bueno Está bien Está bien César Me está dando un poquito De laje 2003 Y este es el final Ya es el final Ya es el final Buster Ya es el final Dale con ganas Hombre Ok, esto sí Me acuerdo Me acuerdo Muy bien Ya de esto Ok, al final Está muy épico Eso quería hacer Ah, bueno Esto Sube Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Vamos Uy, esa curva Esa curva Me recuerda Cibernética Esa parte De muchas orbes Que no tengo que A ver Ok Ok, es una araña Esta parte Ok Tengo que dar Pa, pa, pa Y aquí Ok Si ya tenía ¿Cuál tenía que darle? Y luego aquí Ok Bien 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 Bien, pero Bien, pero Quiero saltar bien Ok Kingdom Ok, esta ya es la parte Finalísima Y este es el final 2013 Que buen nivel No me lo voy a pasar nunca En mi vida Pero está muy bueno Es más Vamos a ver cuánto hacemos Así gente Fue como Por esa misma frase Me hizo un 20 Y bueno Ahora tengo ganas de pasarme Probablemente les comento Un poco más De qué quiero hacer Con este nivel Pero ya sea en el siguiente video Cuídense gente Chao Chau 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 Chau